Genial chicos, gracias. Se asustan. Pues si. Ahora que tenés, dame la mano, loco. Vamos, 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 vamos. Ahora con el contrario, vamos. Ahora con el izquierdo, dale, dale. Ahora se van a dar vuelta y se van a dar a subir. Vamos, se dan vuelta, dale, dale. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Ponen las patas ahí ¡Gracias! 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 ¡Es para que se haga la unión! ¡Suscríbete! 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 Y el que se volcó allá atrás no es nuestro ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay uno que perdió el kayak de la mierda ahí salí fuerte para allá 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 un poquito más cerca para allá para allá salí fuerte para allá 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 para allá